Arraba el amargo Encierra en mi corazón Con ella mirado, no vi tus tristezas Tu barro y miseria, ella era mi luz Y ahora vencido, arrastro mi alma Clavado a tus calles, igual que una cruz Rinconcito arrabanero, con el tolto de estrellas De tu patio que quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella viene a verte Y mis viejas madres selvas Están en flor para quererte Como una nube que pasa Mis ensueños se van Se van o vuelven más A nadie le digas Que ya no me quieres Si a mí me preguntan Diré que venderás Y así cuando vuelvas Mi almita te juro Los ojos extraños No se asombran Verás como todo Te esperaban ansiosos Mi blanca casita y el viejo rosal Y como de nuevo alivia mis penas Estás vestido de fiesta Mi lindo arrabal Rinconcito arrabalero Con el tolto de estrellas De tu patio que quiero Todo, todo, todo se ilumina Cuando ella viene a verte Y mis viejas madres selvas Están en flor para quererte Como una nube que pasa Mis ensueños se van Se van o vuelven más Están en flor para quererte